Para nosotros es un orgullo realmente que en este contexto de crisis podernos, habernos animado a hacer esta inversión. Esto para nosotros es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza para nuestros usuarios, es un mensaje para decirles y para contarles que seguimos trabajando, que vinimos para quedarnos, que confiamos en el transporte público, que le pedimos que por favor confían en nosotros, que sigan tomando transporte público. Nosotros sabemos que contamos con el apoyo de nuestro intendente, que contamos con el apoyo de nuestra jurisdicción y esperamos ir saliendo de a poco de esta crisis y por supuesto a medida que vayamos saliendo y pudiendo devolverles a través de inversiones el esfuerzo que la gente hace. Primero que nada valorar el gran esfuerzo que está haciendo la empresa CiviCivi en una situación tan particular como la que viene atravesando el transporte urbano de pasajeros en el interior del país desde hace dos años y medio a la fecha. El hecho de que hoy se estén presentando tres unidades cero kilómetro habla del compromiso que tiene esta empresa para con la comunidad de San Salvador de Jujuy y fundamentalmente con el sistema de transporte. Acompañando a nuestro intendente municipal y en este caso por supuesto a la empresa CiviCivi presentando estas tres unidades cero kilómetro y también aquella unidad que funciona a gas natural comprimido. Así que desde ya muy contentos. Esto no se veía hace mucho tiempo, hace dos años. Lamentablemente no teníamos recambio de unidades y esperemos que este sea el inicio para ir mejorando toda la flota, mantener la antigüedad que es tan importante para el momento de prestar el servicio con eficacia dentro del ámbito de nuestra ciudad. Y por supuesto, como bien decía el secretario, esto es un beneficio para todos los vecinos y particularmente para los usuarios de CiviCivi. Hacía un par de años que no teníamos esta novedad, la crisis con los costos, los subsidios y lo que ya saben todos que significó de alguna manera la prestación mínima con las unidades existentes. Acá una de las empresas prestatarias que es CiviCivi decidió empresarialmente endeudarse y seguir apostando a mejorar los servicios. Tres coches que se presentan en el día de la fecha, cero kilómetros y que tiene toda la última tecnología para poder abordar el servicio público de transporte de pasajeros por colectivos, que mejora la flota y mejora la calidad del servicio en Cujuy. Es una muestra de que hay empresas que están haciendo esfuerzos a pesar de la crisis. Y también están haciendo, digamos, el primer intento serio ya con tecnología nacional de transporte con combustible a gas comprimido, lo cual también significa una mejora para el medio ambiente.